El partido que comenzaría con esta acción ofensiva del Elche, de Rigoni ante Marcelo, que volvía a ser titular y que deshace con esa gran intervención Courtois. Después seguiría con esta de Casemiro con la cabeza para Marcelo. Balón al larguero. Cómo acomoda el cuerpo, empeño total, balón al larguero. Volvía a ser titular Marcelo, no lo hacía desde el partido ante el Alaves. Zambombazo de Asensio, gran intervención de Edgar Badía, balón al larguero. Y cómo llega, cómo entra, atento al rechazo de Luka Modric. Poder que no solo utiliza la cabeza para rematar, evidentemente. Ahí tenemos la acción ralentizada. Y aquí el árbitro señaló penalti de Dani Carvajal sobre Barragán por impedirle saltar por el agarrón. Lo transformaba Fidel. Adivina la trayectoria de nuevo Courtois, pero no llega. Lucas Boya a la media vuelta. Balón al palo. Y viene, utiliza el cuerpo. Y cómo sorprende con ese latigazo a la media vuelta. Y aquí, cómodo mal balón. Carvajal cobra ventaja con el recorte, pero se encuentra con un intuitivo y ágil Edgar Badía. Y efectivo, sobre todo, certero. Caída de Casemiro. Ramos otra vez. Cómo se hace enorme saliendo con todo el guardameta del Elche. Aquí Courtois acaba salvando el disparo de Verdugo. Ramos felicitó al portero del Elche. Elche 1, Madrid otro.